¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Nosotros estamos con ustedes el día de hoy. Así estamos súper condenados porque este video está muy bueno. Y esta idea surgió del video que hicimos en Musas Lesslie y yo, que fue este de aquí. Si ustedes no saben de qué estamos hablando, vayan y corran a verlo porque está muy bueno. De hecho, este video me dio mucho miedo, Karen. Así es. Tenemos una máscara que se ve muy real, es una máscara de látex, entonces dijimos ¿por qué no ponérselo a Rafa y transformarlo de mus? ¡No! Debemos hacer algo que, cada quien elija un outfit para él, para saber quién hace el mejor trabajo vistiendo a Rafa de mujer. Ok, ok, me parece bien, pero para eso necesitamos ropa. Coco, Coco, basta. Tienes que fingir ser un perro inglés. Bueno, pues yo elegí el look de Rafa como un look más sofisticado, más elegante porque yo si tuviera su altura me vestiría muy elegante. Tengo dos opciones para él, una es como un aterciopelado azul profundo y el otro es de pura mentejuelas con strapple. Entonces, no sé la verdad, los dos son elegantes y se va a ver como toda una diva, eso es lo que yo quiero que se vea, toda una diva alta. Ay, yo sé que mi hermana está demasiado confiada por el outfit que ella a lo mejor eligió. Vale, entonces tienes que dar tu opinión, no contra mí. ¡Métela aquí! ¡Que la quiste producción! ¡Me voy a ir! ¡Me voy a ir! No, ya me voy, ya me voy. ¿En qué estaba? Ah, sí. Creo que un vestido con diseño va a hacer que su figura se vea más bonita. Yo le voy a ayudar. Acabo de ver que la participante Lesslie está haciendo trampa y escogiendo otro outfit. ¡Ábreme Lesslie! Están aquí todas las cámaras, se van a descalificar si no me abres. ¡Ay! Venga, venga. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo vi que estaba haciendo trampa, estaba encontrando otro outfit. ¿No está encontrando otro outfit? No, aquí está. Pero es mi outfit. Sabía. Pero es mi outfit. ¿Cuál otro? A ver Karen, suéltame. Es mi outfit. Sabía. ¡Es mi outfit! Ella vio mis outfits super fabulosos y dijo, tengo que hacer algo. ¡Di la verdad! ¡Di la verdad! ¡Di la verdad! ¡Di la verdad! ¡Ah, aquí está! ¿Esto les enseñó? Eso sí estaba, sí o no. Ahí está, te están diciendo que sí. ¡Pete de aquí! ¡Es paranoia! Claro, porque tiene miedo a que le ganen. Muy bien, bueno, pues ahora le vamos a marcar a Rafa para que él sepa que vamos a vestir de mujer. ¡Bueno! ¡Hola, Rafa! Oye, Rafa, ¿qué crees? Tenemos hoy algo para ti. Te vas a tener que participar y no puedes negarte a esto, ¿ok? ¡Ay, no, qué! Te vamos a vestir, a transformar en una bella mujer. Vamos a hacer una competencia. Lesslie va a armar un outfit para ti, yo voy a armar otro y también tú tienes que armar uno para ti. Y al final la gente va a decidir cuál es el mejor. Así que pues ya vamos para su casa. Vamos, ya vamos en camino, ¿ok? Sí. ¡Dios mío! ¡Bye! ¡Dios mío, pobrecito! ¡Vamos a hacer esto! Ya llegamos al domicilio de Rafa. ¡Ay, ya que no lo tengo! ¿Estás listo, Dios mío? No, no estoy listo, no estoy listo. Estoy muy nerviosa de lo que vayan a poner. ¿Estás muy nerviosa? ¿Por qué no? Mira tranquilo. No, yo soy la experta y vas a quedar hermoso. ¡Hola, Rafa! ¡Mucho gusto! ¡Ay! ¿Y ahora qué? ¿Ahora te presentaste? ¡Ahora dame permiso! ¿Es una diseñadora o una stilin toca? ¡Mucho gusto! ¿Cómo estás? ¡Bien! Muy bien, quiero ver tu altura. ¡Ahí estoy! ¡Tengo todo! Ustedes dijeron que me eligiera un outfit y entonces... ¡Está pasando puta loca! Como yo no sabía qué elegir, tengo tres opciones diferentes, ustedes van a ir a elegir una. Necesito que se pongan aquí. ¡Es todo un show! ¿Es todo un show? Tres opciones. La primera es una chica ranger del futuro que cuida la ciudad del mar. Tenemos la segunda opción. ¿Se acuerdan de esta caricatura como que imposible? Este es el outfit que va con esta blusa y el tercero es una mujer ninja trajada. ¿Y tú cuál quieres? La chica ranger. ¿Tú? La chica ranger. ¡Ah, perdió! ¡Ganó la chica ranger! Ahora toca ver quién me va a ver primero. ¡Adiós, esto es maravilloso! El que quede disparejo es el primero que empieza. Ok, disparejo. Voy a vestirme de la chica ranger del futuro que cuida la ciudad. ¡Mierda! ¡Ay no! Oigan, yo me he visto esto en persona, o sea, a ver, quiero ver eso, de verdad, tengo muchísima ansia. Se puede transformar en ansia, así que ten cuidado. Pero acá nos transformaba diferente. Oigan, se siente super raro el material de esta cosa. Muy bien, Rafa, ¿estás listo? ¡Ah, ah! ¡Me está cargando el pelo! ¡Me está cargando el pelo! ¡Ay no te pases, Rafael! ¡Hijo de esta! Tú vas a meter la cara. ¡No! ¡Gan! ¿Esta es la nariz? Sí. Ahí está. ¡Ay, entré! ¡Está entré! ¡Ah! ¡No de cabello! Oye, ¿cómo se quise? Oye, la nariz, Rafa, friquísima. La nariz está cargando. La nariz está cargando. Rafael, no, a ver. ¡Ah! La nariz está cargando. ¡No! ¡No! A ver, ¿dónde está tu nariz? ¿Dónde está? Aquí, pisa el puntito. Tu puntita tiene que quedar. ¡Sale un cachillito! ¡No! ¡No me pide! ¡No! ¡No! No, 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 no. Le queda súper bien. Ahí estoy, listo. Ok, ahora con mi nariz de cachillito. ¿Qué quieres hacer? Es que yo vi algo hace rato que me faltó muchísimo. ¡Oh, ya! ¡Soy feliz! A ver, ya. Te voy a vestir. Lo voy a cambiar. ¿Qué ves? No por el otro lado. ¡No, no, no! ¡No queremos ver! ¡No queremos ver! Oigan, así no era el programa. Era ver todo. ¡Te estamos esperando! Te voy a ver los ojos. ¿Listo? ¡Ya! Soy una luchadora por la justicia en el futuro. ¡Wow! No, de verdad, Rafa me shockeó. Primero, no sabía si sus boobies eran biónicas. Sí tiene estilo como una mujer que le gusta combatir el crimen, ser salvaje y todo, pero siento que necesitamos arriesgarnos un poco más. No sé qué pensar de esto. Son duras como la mamá de Renina George. Ahora sí. No, no voy a chichar. Este es un tínsuco de... ¿Qué es? No. Ay, este es de los audífonos. ¿Qué te pareció? ¿Qué me haces? ¿Qué te hallan chichado? ¿Por qué se lo quitaste? ¡Oye, Yali! Me estoy enchichando. ¿Qué tal el outfit? ¿Les gusta? Estoy super impresionada de cómo se ve Rafa, la verdad es que sí parece una posticiera del futuro. Yo creo que hubiera sido de un color un poco distinto, a lo mejor un negro o un blanco, pero si de ahí afuera la verdad que sí me gustó mucho, entonces yo creo que sí tenemos una muy buena competencia. Lesslie, por favor, ¿puedes dejar de interrumpir mi entrevista? ¿Yo te hice algo? ¿Qué te hice? ¿De quién haces a Coco? ¡Coco no te quiere! ¡Coquín viene conmigo! ¿Oíste? Mejor esfuérzate en tu outfit y deja de estar molestando. A Coco le da mucho miedo esto. ¡Está temblando! ¡Ayúdenme! ¡Sáquenme de aquí! ¡Esto no es una broma! ¡Manden ayuda! ¡Muy bien! ¡Tengo dos opciones para ti! ¡Ay me encantan las opciones! ¡A ver! ¡Tengo este! ¡Ay no! ¡Ay no voy a entrar! ¡Ahí entra! ¡Tenemos esta opción o esta otra opción! ¿Qué es esto? ¡Haz un demasiado profundo! ¿Esto es un vestido? ¡Es como si fuera el mar! ¡Una mata! ¡Quiero ver cuál te queda mejor! ¡Bye! ¡Los odio todos! ¡Se le va a salir una chinchilla, Karen! ¡Esta no me queda! ¡Claro que no! ¡No se pudo cerrar! ¡Esto no se pudo cerrar! Creo que está muy espaldona. A ver, déjame ver. Podemos hacer algo, déjame ver. Bueno, de este lado tenemos algunas perucas. Oiga, no me gusta este outfit. ¿Aquí estás hablando? Bajo la cabeza. ¡Avientala! No veo nada. ¿Cómo me veo? ¡Ponichas! A ver, esta de 29. ¡Parezco tú! ¡Ajále! ¡Ajále! ¡Me pasé! ¡Me pasé! ¡Cálmate! Si no, ¿qué te corre? ¡Cálmate! Voy a poner otro vestido. Quiero verte. Esto no es un vestido, esto es un abate, yo no entiendo. ¿Cómo una mujer sale así? ¿Es nada más para qué? ¿Se quite? Karen, ¿qué es esto? Ay, mi hijo, te falta cuerpo. Necesito que te pongas estas medias. No, medias son innecesarias. No, por favor, ¿por qué no tienes caderas y necesito hacerte unas caderas? Karen, esto es demasiado. No, lo tengas a romper. Karen, ¿qué es esto? Ay, esto no me queda, la Karen. ¿Hasta dónde lleva la media? No, pero ¿cuánto tienes aquí? ¡Ay no! Ah, mira, ya está. Ahí está. Ahora necesito que esto te lo pongas así, adentro de la media. ¿Adentro de la media? Para que te empiegan las caderas. ¿Así se hacen caderas ustedes? Rafael, no, nosotros sí tenemos caderas. ¿No es para qué? Porque está muy flaca. ¡Ay no! Agárrate este. Oye, ¿qué son estos mejores a la cara? Ya. Yo no aguanto esto, Oscar, estoy haciendo todo. Yo te voy a estar enchichado. ¿Por qué te pusiste? Pues ¿por qué quise que no? ¡No! Tengo algo para ti. ¿Qué es esto? Rafael, no te muevas porque esto está bien chiquito y tu espalda es muy grande. Oigan, ya tengo caderas. ¡Wow! Karen, me has transformado. Ya tienes pompa. Ay, mira. Es que estoy tratando de amasar. Voy a probar otra peluca ahora. Vamos a probar esta. A ver, ven. No tan fuerte. Karen siempre me deja ciego. Ahí estoy. Mesita tomó una japonesa. No, no me gusta, quítatelo. Ay, madres. ¿Qué parezco? ¿Qué parezco? A ver, este para la cara en el 2012. Ahí estoy. ¿Para en la secundaria? ¡Ah! ¡Ay, ojo! ¡Ay, ojo! Es que yo no veo nada. No, 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 no. A ver. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Mi nombre es Kim. I'm from... Japan. Muy bien, ponte aquí. Vas a modelar. Va a llegar a la espina y tiene que sorprenderse de mi corazón. Ok, ok. Vas a caminarse con su cintura y ya sé que me voy a hacer. ¿Cómo es esto? ¡Esta no me queda! Pones así. 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 No, está pierdescítala. Ándale. ¡Leslie! ¡Está loquita! ¡Dios mío! ¡Oh, my God! Estoy muy, muy impresionada. O sea, la verdad es que no tenía muchas esperanzas en Rafa, pero la verdad lució muy, muy, muy bien el outfit. Empoderada, así alta. Todavía le pusimos tacón y todavía fue más alta. Me encantó, a mí me encantó muchísimo. Yo creo que este va a ganar. ¡Ay, voy! ¡Va! Muy bien. Camina aquí. Camina aquí. Oye, ya me están doyendo los pies, ya me aguanto los tacones. Oye, tienes que ponértelos. Sé tú que aguantaron las mujeres. Pero esto no es de mi talla. Bueno, ahí está Lesslie, ¿qué te parece? Pero bien, te voy a caer. Haz a los sombritos. Haz a los sombritos como así. Ah, tímida. Sí, tímida. ¡No tan tímida! No puedo creerlo. Mi hermano tiene cadernas. Vean esto. ¿Cuánto me pusiste? Rafa, es normal en una mujer. Hay que hacer. ¡Hola, Rafa! Ahí está. Mucha ropa. No puedo creer. O sea, me quedé en shock. Mi hermano tenía pompis y caderas. Sí, favorecía mucho el outfit. El problema es que tiene una espalda bastante amplia. Creo que eso fue lo que más falló. Rafa ya me habló, creo que tiene dificultades técnicas. No cierra, ayúdame. A ver, voy a hacer el flaquito. ¿Listo? Eso no es flaquito. Sube el cierre. Eso no es flaquito. No va a cerrarlo de arriba, tienes que subirlo lo más que puedas. A ver, sí. ¿Lista? Una, dos. Está súper chiquito. A ver, sí, sí está chiquito. Pero para eso podemos hacer una paja. No vamos a poner una paja ya. Para hacerte más es Betty. La Rosalía. Una, dos. No. No, no de paja. Vamos a resolver esta situación. ¡Oigan, no! ¡Rotéate! Nadie quiere. ¿Por qué no he visto esto? Sí, ¿qué es esto? ¡Ay! ¡Oye! Yo valgaría sin los otros. Listo, lo logré. Vamos, señorita, ya. ¿Qué es esto? Como bonita. Eres mi niña bonita. No, hubiera puesto algo más loco, así. ¡No! No me gusta, no me gusta. A ver, esta. De plumita. Me falta una bolsa aquí. ¡Órale! Mira, para que te sientas más cómoda, si me gusta. ¿Tenis? Sí, tenis. ¿Cómo tenis? Es que traté de conseguir tacones de tu tamaño, pero no había. ¿Te gusta? No, sí te pese a perder. Sí, mejor descalzo. Pero necesito que te quites las medias. Me voy a tropezar. ¡Ay no! No te puedo sellar y se me lastimé. ¡Ay no puedo! Vamos a elegir la peluca, a ver de este lado. ¡Ay no puedo! ¡Ay no puedo! ¡Ay no puedo! ¡Ay no puedo! Estoy como una señora viejita. A ver, me encanta. ¿No te gusta? No, sí me gusta. No, como toda. No te gustó. Te gusta Lesslie. Lesslie, ¿por qué no te gusta? Siéntate. Déjame ver cómo se te ve esta peluca. ¿Cuál es? Es la de Karen Polinesia. Me gusta más esta, pero déjame para mí. Traemos un buen kit para decorar a esta jovencita. Vamos a ponerle un poco de brillo en sus pies. Lesslie, nadie va a ver los brillos de mis pies. Lesslie va a ver de brillo. ¡No Lesslie! Vean qué bella, bella. Lesslie, ¿sabes cuánto va a tardar eso de quitarse? Con un baño. Eres una ridícula, ni siquiera se ve. ¡Me echaste en el ojo! ¡Te despeinaste señora! Lesslie, me echaste en el ojo. Ya, ya casi acabamos. Espérame. Estoy tan feliz de todo este proceso. ¡Sapare! Como ahorita dejaron una de las pelucas que no me gusta tanto, vamos a ponerle. A la peluca. ¿La vas a hacer el Team Lesslie? ¡Uy, todo lo que estoy inhalando! Le tocó cosa temblando. ¿Ya? Ya. Ok. Eres una princesita. Lo que siempre quise. A ver, ¿cómo vas a recibir a Karen? Así todas las chichas se te está bajando. ¿Cómo vas a recibir a Karen? Así. No, como una señorita. ¿Cómo le vas? ¿Elegante? Así. Muy bien. ¡Vamos a Karen! Muy bien. Bueno, ya voy a verlo. Espero que haya quedado guapísima. ¿Ya? Sí. ¿Le pintaste el pelo? Sí. Ya le pusiste brillo. Ya fue mucha producción. Sabía que este outfit iba a ser el ganador. Realmente cuando lo vi dije es para mi hermano. Cómodo, bonito, sexy, pero aún así femenino. Eres como ¿de dónde eres? Princesa. ¿Cómo caminan las princesas? Como que bailan. Como se menean. Ya me voy de aquí. ¿Me perdiste? Ya me voy. ¿Por qué te vas? Tengo lechitas. ¿Quieres? Oye, no puedes hablar de mi hermano, señorita. Señorita, perdón. Están dando las chichis. ¿Qué? 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 La señorita francesa que lealí siempre quise que fuera? Estoy lista. No, ustedes se burlan de mi creación. Ay no fuera toda rockera. Porque ahí no diría nada, pero si les pongo algo bonito, cute, todos empiezan a criticar. Todavía tiene razón. Yo les respeto tu opinión. Es momento de elegir cuál fue el mejor outfit de número 1 o 2. Vente acá y si está T. Pequeña dama o alta dama. Ay, se me está engañando. Otra vez se me está sangriotada. Mira como señorita. Ay, perdón. Ok, es momento de elegir quién es el mejor outfit. O sea, yo creo que el mío. No, el mío, el de la que reo hermoso. No, el mío, el de la señorita. No, el mío, el de la de la abuela, es que es preciosa. No, a ver, yo creo que entonces, como nadie se pone de acuerdo, ustedes deberían de elegir quién es el outfit ganador. A ver, estos son los outfits. Elijan cuál ustedes creen que es el ganador. Les vamos a dejar una encuesta y el que gane en la encuesta, vamos a subir la fotografía de ese outfit a YouTube en menos de 24 horas, así que voten, voten y compartan este video para que todo el mundo vote. ¿Listos? ¡A votar ahora! Muy bien, espero que les haya gustado mucho, mucho este video, si eso subo con muchísimos likes, así ya no vamos a darle like a este video. Denle like por el gran sufrimiento que Rafa tiende usando esa máscara. Así que nos vemos en el siguiente video, polinesios. ¡Adiós, polinesios! ¡Los amo! ¿Quién soy harta? Te voy a rapar. ¿Puedo tomar unas fotos? ¡Ah! ¡Ya me rapé, ya estoy harta de mi vida! ¡De señorita! ¡No!